Hola que tal aquí Jarez González con un nuevo vídeo para Estudio Tamek. Ya saben el canal donde hablamos sobre todo lo relacionado con la fotografía y el vídeo. El día de hoy les tengo un vídeo muy bueno muy interesante pero antes de comenzar les quiero agradecer a todos los que se han suscrito recientemente gracias por su apoyo y a los que todavía no se han suscrito pues háganlo porque todavía tenemos planeados muchos vídeos para ayudarte a ser un mejor fotógrafo o videógrafo. Recientemente he estado observando muchos vídeos sobre todo de personas que cubren eventos como bodas, compromisos, 15 años, fiestas y me he dado cuenta que como en todas las cosas hay personas que son muy muy buenas, muy profesionales y otros que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Entonces estuve viendo algunas diferencias entre estos dos grupos de vídeos y lo que me di cuenta es que hay tres grandes tipos de diferencias entre un vídeo que se ve muy bien hecho y otro que no tanto y lo dividiría mayormente en tres cosas que tienen que ver con las cosas que son visuales, lo que ves en la pantalla, las cosas que son o tienen que ver con sonido y por último las cosas que tienen que ver con la historia del vídeo. Qué historia se quiere contar o qué se está tratando de emitir a la persona que va a ver o va a recibir este vídeo. El día de hoy me quiero enfocar únicamente en la primera parte. Así que en este vídeo voy a hablar sobre cinco cosas que a mi parecer hacen que un vídeo pase de ser un vídeo más, un vídeo cualquiera, un vídeo que se ve que es de principiantes, a un vídeo profesional, bien producido y de mejor calidad. La cosa número uno es la falta de movimiento. He visto muchos vídeos y sobre todo los vídeos que son muy largos que se nota que simplemente pusieron las cámaras en tripies o tripoides y de ahí ya no las movieron. Y hay escenas muy muy largas que básicamente es la misma toma. No se mueve de derecha a izquierda, no se mueve de arriba abajo, no hay ningún paneo, no hay ningún movimiento de acercamiento, de alejamiento. La lista de movimientos es muy grande. En estos días es muy popular tener un gimbal que te permite moverte con libertad. Entonces para mí un buen vídeo necesita movimiento. No tiene que ser nada exagerado. Se nota una diferencia muy muy grande y se ve mucho más profesional un vídeo con movimiento que un vídeo estático. Además de que se vuelve muy aburrido y muy difícil de ver. Muy bien pasemos al punto número dos que tiene mucho que ver con el número uno pero en este caso algo que veo que realmente hace mucho notar que apenas estás empezando o si ya eres un profesional es la calidad del movimiento. Pues básicamente he visto que hay muchas personas que agarran su cámara y la mueven como pueden e intentan hacer tomas muy elaboradas moviéndose mucho pero el problema viene cuando las tomas se ven muy temblorosas. Se ve que el camarógrafo no está utilizando ninguna clase de estabilización o de ayuda con un tripié y la verdad es que los movimientos no tienen que ser para nada nada complicado. Pueden ser muy sencillos como dije anteriormente. Pueden ser simplemente movimientos de derecha a izquierda, de arriba abajo o acercamientos o alejamientos y seguir jugando con este tipo de tomas. Cuando apenas se va comenzando pues claro no se tiene suficiente dinero para comprar digamos un estabilizador o un slider o un tripié de buena calidad de esos que tienen cabeza fluida que permiten que los paneos sean más suaves pero hay muchísimas maneras en las que se puede mejorar y hacer mejores tomas con movimiento sin la necesidad de gastar mucho dinero. Les recomiendo comenzar con un buen tripoide o un buen monopoide y claro también cuando sea el tiempo adecuado comprar un gimbal, un glidecam o cualquier otro estabilizador que les ayude a tomar las mejores tomas para este tipo de vídeos. Número 3. El punto número 3 tiene que ver con el enfoque del vídeo pero algo muy particular que veo que pasa en muchos vídeos y que al menos para mí arruina totalmente la escena y te saca del vídeo y pasa cuando la cámara está intentando enfocar en el sujeto y claramente se puede ver cómo se pierde el enfoque. Aquí les pongo un ejemplo para que lo vean y también les quiero enseñar un buen ejemplo de cómo debería de ser. No tiene nada de malo que algunas tomas estén un poco desenfocadas o que quieras hacer este efecto en el que algo en el primer plano está enfocado y después el enfoque pasa al segundo plano pero tiene que ser de manera fluida. Los vídeos que se ven más profesionales nunca tienen este enfoque que se ve raro que normalmente pasa cuando la cámara está en modo de enfoque automático y miren algunas cámaras como las nuevas sony y las canon tienen un enfoque increíble en el cual puedes confiar y que normalmente te va a dar buenos resultados pero si tu cámara no cuenta con un buen enfoque automático entonces te recomiendo que utilices el enfoque manual que lo aprendas que lo practiques porque realmente número uno cuando logras este efecto de enfoque se ve muy bien ser muy profesional añade mucho a tu vídeo pero al contrario cuando tu enfoque sale mal y se ve que fue un error de la cámara al estar en automático es algo que totalmente te saca del vídeo y te hace pensar quién grabó este vídeo no se ve muy profesional si algo así te pasó a ti en una toma que realmente quieres poner en tu vídeo pues simplemente corta esa parte y verás que se va a ver mucho mejor y no va a distraer a quien lo esté viendo el punto número 4 tiene que ver con la corrección de color del vídeo o más bien la gradación de color del vídeo muchas personas que apenas van comenzando le ponen demasiado color a su vídeo y hace que los colores se rompan que los tonos de piel no se vean naturales y en este afán de obtener un vídeo diferente un vídeo que le llaman más cinemático termina por verse menos profesional y realmente termina viéndose muy raro a menos que estés yendo por un look muy específico y sobre todo se está descubriendo un evento recuerda que menos es más se tienen que ajustar y corregir los colores sí pero sin exagerar y como dije antes cuiden mucho el tono de piel de las personas hay muchas veces que hacen que el vídeo se vea más verde o más amarillo que hace que las personas se vean un poco raras como si estuvieran enfermas se nota mucho en los ojos a veces se nota mucho también en los dientes o en el tono de piel simplemente tengan mucho cuidado recuerden menos es más hagan que los tonos se vean bien se vean como son en la vida real si ustedes tienen un look específico simplemente cuiden los tonos de piel y verán que su vídeo se va a ver mucho más profesional si cuidan estas cosas y no exageran mucho en la gradación de su color último punto por hoy el punto número 5 muy rápido muy fácil es el ruido que hay en un vídeo el ruido son estos puntitos de colores que aparecen en los vídeos cuando tenemos que hacer tomas en situaciones de poca luz el vídeo no se va a arruinar por tener un poco de ruido pero si es demasiado va a ser muy distrayente y va a arruinar la toma por lo que te recomiendo que conozcas tu cámara y que sepas en qué niveles de iso puedes trabajar sin que tu nivel de ruido sea demasiado y arruine la toma se puede evitar el ruido al tener luces extra pero nuevamente es un gasto más y aún hay algunas circunstancias en las que no es posible tener una luz extra por lo que te recomiendo que hagas lo más posible por encontrar esos pequeños espacios de luz y que los aproveches al máximo también recuerda que ya cuando estés editando el vídeo existen muchos plugins que puedes utilizar que ayudan a mejorar el ruido de un vídeo si es que no te quedó de otra más que elevar tu iso pero como dije antes conoce tu cámara conoce tu programa en el que editas y haz lo mejor posible para que tus niveles de ruido se mantengan al mínimo y no se convierta en algo que arruine tu toma o tu vídeo y bueno amigos esos fueron los cinco puntos sobre cómo mejorar y hacer vídeos de mejor calidad más profesionales en el apartado de todo lo que es lo visual en futuros vídeos voy a estar hablando más sobre la parte del sonido y la parte de la historia así que suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de estos próximos vídeos mi nombre es jared gonzález y les mando un abrazo muy fuerte hasta la próxima